En el Senado de la República se aprobó por unanimidad la reforma constitucional que incorpora los cuidados paliativos ante enfermedades en situación terminal. La medicina y la ciencia siempre deben estar al servicio y procuración de la vida, de la salud, de la integridad y dignidad humana. Los cuidados paliativos alivian el dolor y otros síntomas angustiantes. Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. No intentan ni acelerar ni retrasar la muerte. Morir es natural, pero hacer sufrir es inhumano. Por eso es un avance importante este dictamen. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial solo el 14% de las personas que lo necesitan reciben cuidados paliativos. Se trata de que el Estado mexicano atienda el dolor, el dolor que se genera precisamente en esa etapa, en la etapa terminal a la que todos vamos a llegar de una u otra manera. Todos y todas. Nos aproximamos a un modelo de salud en función de mejorar la calidad de vida, donde nacer y morir no sigan siendo objeto de las más diversas manifestaciones de violencia y sobre todo de indiferencia. Esto en lo que se traduce son en beneficios como que un mexicano de la tercera edad pueda vivir sus últimos días sin dolores graves o que un niño con cáncer terminal viva con un sufrimiento mínimo. El dictamen que nos ocupa representa un verdadero avance en materia de derechos humanos y que evidentemente generará grandes e importantes beneficios para aquellas personas que lamentablemente enfrentan una enfermedad grave. En cuanto a los cuidados paliativos y que se ha hecho mención aquí, son el control de los síntomas o molestias en los que se enfoca para el control del dolor, tratamiento de la depresión, manejo de la ansiedad, tratamiento del delirium. Gracias. Gracias.